Un saludo tengan todos, estamos aquí contigo Y vamos a comenzar con un tema especial Que se lo dedicamos al Club de IAS Por excelencia de Cuba, La Zorra y El Cuervo Esta agrupación es Gianni Abreu y Aire Concierto Tengo a Artur Álvarez en el piano José Raúl en el bajo eléctrico Eduard Hernández en la batería Raúl Rizo en las congas Y por supuesto, la macuta que viene para ustedes Gracias Raúl Rizo 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 ¡Gracias! 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 HA SIGOR A哈哈 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿PeroPero vamos a hacer un chachachá Un ritmo bien cubano que estoy seguro que les va a encantar Y que pueden tirar su pasillo en la casa Empezamos con Artur Álvarez en el piano Y esto se llama Chivas Chachá Un ritmo cubano que estoy seguro que les va a encantar Y que pueden tirar su pasillo en la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!